Hi witches, yo soy Serena Avilán y bienvenidos a un nuevo mi, un nuevo mi, un nuevo mi, nueva yo No, Kari, yo siempre la misma, yo no cambio Bienvenidos a un nuevo vídeo, mi Bueno, amigos y amigas, a ver, no sé si le tengo que subir la balanza Bueno, suda Amigos y amigas, hoy les traigo un vídeo súper, súper interesante, tenía muchas ganas de hacerlo Y ya, Kari, aquí está, ¿vale? Tú no esperes más, ¿vale? Hoy te voy a contar cómo descubrí cuál es mi vida pasada Y la información detrás de mi vida pasada, quién fui, mi nombre, todo, Kari Ya puedes suscribir, darle like y todas las vainas Pero hoy descubrirás cómo supe que en mi vida pasada fui una princesa Y ahora soy una reina y en la próxima seré un nente Bueno, amigos, vamos a empezar Me voy a quitar el chicle porque es de mala educación Ni que me importara a mí ser maleducada Un poquito de agua sin público Porque se viene Les cuento Yo tengo una amiga que se llama Sonia, ahora es Sonia Que hizo una manifestación Una manifestación Una meditación para saber cuál era su vida pasada Yo sí creo en las vidas pasadas, Kari Yo no sé si tú crees o no crees Realmente me da un poco igual, ¿vale? Yo no hago este vídeo para que nadie crea o no crea Simplemente mi experiencia Y mi niña, para que tú te enteres, ¿vale? Para que tú te enteres de mi vida un poquito Entonces ella me explicó pues su historia con la meditación Como lo que ella había sentido, lo que ella había visto Y a mí me llamó tanto la atención Que sentí la necesidad imperiosa de hacerlo yo Entonces yo estando en Gran Canaria Cuando estaba yo un poco de retiro espiritual Que no subí vídeos durante un mes Me dio por meditar mucho Porque yo necesitaba como estar bien conmigo misma Relajarme, no tomármelo todo tan en serio Entonces me saltó una meditación guiada Para saber cuáles eran tus vidas pasadas Yo la verdad es que no la hice con intenciones de absolutamente nada Simplemente como para probar Y fue heavy Kari Bueno, pues al principio de la meditación Básicamente vi una experiencia que tuve yo de pequeña Que fue un poco traumática Entonces me llevó a esa experiencia Que yo la verdad es que la tenía como muy aislada O sea, yo no la tenía muy presente en mi vida diaria Pero no sé por qué en esa meditación Pues salió a flote Kari Entonces la meditación ya te va metiendo como en el mood Y lo siguiente que me dijeron Fue que por culo te dieron No, no, no Mmm, qué rico Pues lo siguiente fue Que yo me vi Como con una edad súper joven En plan, como con 15 años Y tenía el pelo pelirrojo Y eso me llamó mucho la atención Y como en una casa de campo Y yo estaba como con un chico Que era como mi hermano y mi madre Pero tampoco le presté tanta atención Porque estaba un poco así como de prueba, ¿no? Entonces, o sea, yo estaba metida en la meditación Muy en el mood Intentando pues Jolín, imagínate que de repente Pues pasa lo que pasó más tarde Que es que saco algo en clave También es verdad que en esa primera meditación Ahí me di cuenta que digo Joder, por eso amo tanto el pelo rub El pelo pelirrojo Y me gusta tanto y lo llevo tanto Porque igual en mi vida pasada Fui pelirroja No lo sé Claro, a todo esto También tienes que luchar como con tu consciente De decir No sé si es que me lo estoy inventando, marica No sé si es que yo Tengo mucha imaginación Fui creativa Hacia Aquarium, Morts You know Pues a todo esto Se mete más la meditación En lo más profundo Y dice Vas a viajar muchos años atrás Muchos años atrás No sé qué Y yo, vale Comienza la última parte de la meditación Entonces yo me levanto Eso es la meditación, ¿no? A mí como que me llegaban flashes Como ideas, imágenes Como películas en mi cabeza Iban pasando Y lo primero que vi Fue que yo me levantaba en una cama Una cama súper grande Las típicas que tienen como Cortinas colgando Así súper antiguas Y claro, yo me levantaba Así como con dos trenzas Y un camisón blanco Iba corriendo a la ventana La abría Y veía unos jardines Pero como con laberintos Y claro, yo ahí ya Estaba buscando algo Como que miraba para abajo A ver si veía a alguien Yo estaba buscando a algo A alguien, marica Yo necesitaba una respuesta Entra como la sirvienta La criada A la habitación Que era una chica negra Que por esa época Pues era lógico Que estuviera ahí Entonces Yo empecé a echarle la broma A esa chica En plan Como diciendo Que dónde está Que dónde está En plan Como con una rabia En plan Y yo sentía que tenía como 15 años O así En plan Como que era muy jovencita Y yo estaba enfadada por algo Como la típica niña tonta De Lo quiero ya Dónde está No sé qué Me estoy enfadando Como con mucha rabia No sé Sin más Entonces de repente El chico de la meditación Me dice Te sabes tu nombre Y ya dejé de ver Nada Y apareció como Una pantalla en negro Literalmente todo negro Y me sale una C O sea Como que me llega a la mente Una letra Una C de casa Y cari Yo Intentaba como Saber mi nombre Porque es que El tío se ponía Tú sabes tu nombre En tu subconsciente está Y yo cari Mira que busco Rebusco Pero es que no lo encuentro Pero mucha C Una C Una C Mucha C Como que estaba muy presente La letra C Y yo bueno No pasa nada Dice Tú sabes toda la información Está en ti Entonces Ahí se me apareció La fecha Datos súper importantes 1654 Me apareció en plan Lo primero Me apareció esa fecha Y yo no sabía el por qué Pero la retuve Y Lo siguiente Que me vino a la cabeza Fue De Mónaco Cari Cuando yo vi De Mónaco Me dio como un golpe En el pecho En plan Mucho nerviosismo Se me hizo un nudo en el estómago Me puse muy muy nerviosa Y Me levanté Y digo Yo esto Esto no Esto no lo quiero yo Voy a parar En plan Que cojones Por qué me estoy poniendo nerviosa Entonces recurrí A Coger A mi amiga La Sonia Y puse toda la información De lo que había soñado A ir y la solté Y es esta captura La cual pone Nombre con C De Mónaco Fecha 1654 Y ella ¿Qué? Y ella le expliqué Que hice una regresión Con una meditación No sé qué Entonces Cari Yo empiezo Como a Investigar Un poquito Si es de Mónaco Parecía una persona rica En 1654 No sé si voy a encontrar algo Pero como tiene de Mónaco Voy a mirar El árbol genealógico De la familia de Mónaco Aquí se vienen cositas Agárrense los cojones Porque vienen curvas En el árbol genealógico Lo que estaba buscando Era una mujer Que estuviese viva En el 1654 Básicamente Y que tuviese Una C en el nombre Y ahí es cuando me encontré Con la teoría De que Mi antiguo nombre Era Catalina Carlota De Cramont Entonces lo primero Que investigué Fue Como yo Fui mirando por fechas Catalina Carlota Las dos nombres Con la C En el nombre Que es lo que más Llama la atención Catalina Carlota En plan Y mira la fecha 1654 Casualmente Ella nació en 1639 Y murió en 1678 ¿Qué pasa? Que a todo esto Yo había soñado Con que yo misma Tenía la edad aproximada De 15 años Y Y la fecha De 1654 Corresponde Con que Catalina Carlota Tenía 15 años Shock Entonces ya ella decía Las cosas están Me suena cuadrar Yo estoy teniendo mucho miedo Entonces yo decidí Que iba a buscar Información sobre esta chica Me costó muchísimo Porque estamos hablando De 1600 En plan Que he tenido la suerte De que es una persona Pues Famous Y Hay libros de historia Y escritos Y toda la vaina Es que parece que estoy contando Una teoría conspirativa Conspiratoria O Cospira mi conejo Pero es que Estoy flipando Mira me estoy poniendo Hasta nerviosa Entonces En esa información Que busqué Arduamente Con datos Y vainas Encontré Pues las siguientes cosas Lo primero que me llamó La atención a mi Es que le llamaban Catalina La torrente ¿Por qué? Porque era una chica Muy intensita Una chica muy Arrolladora Que podría ser Perfectamente Yo Entonces Que emoción Querido Es super fuerte Porque yo tenía Un amigo Que me decía Que era como un huracán Llegaba a un lugar Lo desbarataba todo Y me iba Entonces Como que me llamó Mucho la atención Porque como a ella Se le describía Es como yo me siento Y que le digan A ella La torrente Que es como Un amigo Me llamaba a mi Con diferentes palabras A mi eso me dejó Un poco en shock Que puede seguir Siendo coincidencia Si Pero es que Hay más cositas Carly Vale Esta chica Vivió muchos años En Francia ¿Qué pasa? Pues a la edad Aproximada De 15 años En la realeza Si es que se han visto ¿Cómo se llama esta serie? De los príncipes y las princesas Que era joven tiesa Estaban las típicas fiestas Donde iba la gente De la realeza Y de dineros A buscar Matrimonios de conveniencia A ver con quién se casaba Su hija A ver qué tal A conocer chicos No sé qué Entonces Ella sobre esa edad Ya debería de haber estado Presente en esos bailes ¿Qué pasa? Uno de los sitios Que más Llegó a pisar De hecho Llegó a vivir ahí Es el palacio de Versalles ¿Y qué fue lo que yo vi En la ventana Cuando abrí la cortina? Pues El césped Que era como laberintos Que básicamente Es como está El palacio de Versalles Pues es coincidencia de nuevo También lo dejamos ahí Pero Wow Fue la amante de Luis XIV de Francia Fue princesa de Mónaco Porque se casó con Luis I de Mónaco Y es curioso Porque tenía mucha fama De ser un poquito P-U-T-A Yo Ella estaba enamorada de su primo O sea Fue amante de este chico Pero aparte Estaba enamorada de su primo Loquita Tenía fama De que le gustaba mucho La fiesta Que le gustaban mucho Los lujos Cada noche Un modelito Que le gustaban mucho Los lujos Que le gustaba mucho La fiesta Que le gustaba mucho Estar con hombres Y mujeres Ella fue acompañante De Enriqueta Ana Que era otra chica Muy importante de la época Que pues Que ellas se juntaban Para estar presentes En sociedad juntas Pero que hubo rumores Que Mi yo del pasado Se estuvo tirando A la Enriqueta Ana Así que se podría decir Que soy bisexual Desde 1600 Y ya para terminar Murió a los 39 años De cáncer Que espero que esas cosas No me pasen a mi La verdad Yo de verdad Que lo Yo espero que no Pero Hasta aquí Mi historia Esto ya va a quedar aquí No Porque este vídeo No es solo una experiencia Sino que también Es un llamado Yo ahora mismo estoy viviendo En Madrid Y también a veces Voy a Gran Canaria Entonces Quiero Que si alguien Que esté viendo este vídeo Sabe de alguien Que haga regresiones Al pasado Por Madrid O por Las Palmas Por favor Que me lo pase Porque necesito saber Absolutamente Toda la historia Quiero comprobar Que esto es verdad Yo no sé Ustedes que opinan A mi me parece Que hay muchísimas coincidencias Y me da bastante miedo Porque Querida Fui princesa Yo Quiero ser de la nobleza Ya Y necesito Comprobar que eso es real Para ir pidiendo ¿Dónde está mi herencia? Cada vez que me veáis Os tenéis que arrodillar Y decir Hola princesa ¿Tú eres princesa? No Porque yo soy Y así soy Una princesita Gracias por ver el vídeo Dale like Suscríbete Si te da la puta gana Y si no te da la gana Cari Pues tú te esperas Al siguiente Y Espero que te haya divertido O aunque sea Te hayas entretenido Amars Nos vemos en el siguiente vídeo Que luego